Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado en la Catamalnica, es definitivamente su mejor opción, ya estamos a unos días de que la gritería acá en Estados Unidos, que también es la comunidad nicaragüense, la pone, ¿verdad? Su fe de manifiesto y el jolgorio de la purísima, se ve por acá también, acá en la Florida, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, en los diferentes estados donde hay una gran cantidad de nicaragüenses, usted quiere en la Catamal y repartirlos, chiquitos, grandes, medianos, con chile o sin chile, pida su cargamento, todavía está a tiempo, 786-488-5553 y se lo llevan hasta la puerta de su casa en Nacatamalnica, que también le ofrece todo tipo de comida nicaragüense para que usted deguste el sabor 100% nicaragüense y se quite el antojo que tiene de comer algo rico de nuestra patria. Vamos a ver si Arturo ha probado Nacatamalnica, ha probado Nacatamalnica, ha probado ya Arturo Tienes que llamar al 786-488-5553, Arturo, ya probaste la Catamalnica. Estoy tratando de comprar el relleno que ellos ofrecen, eso dicen que es una cosa extraordinaria, te sentís como a Nicaragua. Aquí Doña Deikel me tiene que parar cuando nos mandan el relleno, es una cosa, eso que lo pones con el pan y lo haces un sándwich, muy temprano en la mañana, eso es una cosa. Para toda la semana, sí, tiene que ser desde el 24 hasta el 31. Bienvenido Arturo, gracias por acompañarnos en esta edición, quería iniciar el programa con tus tweets alrededor de lo que pasó con el chocolate, el sábado, porque me pareció muy interesante el primero que pusiste, en donde indicabas que era el momento para que él cerrase su carrera de una manera, pues, yo diría menos vergonzosa, porque era un momento para dar un paso importante. Vean lo que puso Arturo McPhil en su Twitter antes de la pelea del sábado. Chocolatito podría cerrar su carrera con broche de oro, rompiendo la bandera del frente sandinista y denunciando a la dictadura, nunca es tarde para hacerlo correcto. Eso lo puso antes de las 3 y media de la tarde, pero después, ya con el resultado, esto fue lo que escribió Arturo. Arturo, el chocolatito fue derrotado y cayó, termina una carrera vergonzosa de apoyo a los asesinos de la patria, la dictadura de Nicaragua también va a caer y por nocao, viva Nicaragua libre, hoy es un día de fiesta nacional, fue lo que compartió Arturo. Arturo, en realidad cuando lo vi, yo jamás pensé que Román iba a dar un paso en esa dirección, creo que está atrapado por la dictadura y yo mencionaba hace un rato en mis comentarios que le dé demasiados favores, favores personales con la justicia como con su familia. Yo nunca pensé que algo así podía ocurrir, pero te escucho alrededor de este tema que generó una gran expectativa y polémica y sobre todo repudio de la mayoría de la población porque Román, lejos de ser un gran boxeador que respeta a los nicaragüenses, es un boxeador que es muy bueno, pero que se ha echado hasta el final a los brazos de la dictadura. Bueno, yo creo que al igual que todas las familias nicaragüenses solíamos ver las peleas del chocolate con cierto cariño, con cierta simpatía. Los nicaragüenses somos así, cada vez que miramos el nombre de Nicaragua en las noticias o en algún lugar nos alegramos. Me acuerdo que una vez yo fui a California y viro un café de Nicaragua y me sentí tan alegre de ver un café que decía café hecho en la Segovia de Nicaragua. Entonces el chocolate, el chocolatito en determinado momento nos llenó el corazón de alegría, pero su nivel de compromiso, de entrega y en la última etapa de rendición total hacia la dictadura llenó de tristeza al pueblo nicaragüense. Pero como yo ya he estado al otro lado, me gusta siempre pensar de que tal vez hay algo en el corazón de él que le decía este es el momento, hoy me lavo la cara y le digo al mundo que en Nicaragua hay una dictadura y rompo la bandera delante de todo mundo. Te voy a decir algo, las cosas que uno dice cuando esté en una posición de privilegio tienen peso, Luis. No es lo mismo que lo diga chico en la esquina que lo diga el chocolatito en una plaza internacional en un evento pay per view. Eso es fundamental. La posición que vos tenés te da una especie de altoparlante y una responsabilidad muy grande para decir cosas y para para golpear, para para impulsar el cambio en tu patria. Yo recién le decía a alguien no extraño mi aguinaldo esta Navidad. Me siento contento, palmado, pero contento. Vamos bregando para adelante, pero es la mejor Navidad que he tenido en mucho tiempo. Esta Navidad que se está acercando en el caso del chocolatito, porque lo miro como un hombre que 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 parece que es evangélico y digo parece porque solo Dios sabe si lo es. Yo dije si Dios está en su corazón, el Espíritu Santo te golpea, te inquieta y en algún momento va a decir señores, esto es una porquería. Yo no puedo seguir con 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 la dictadura en mi chor, en mi camisa, en mi calzoncillo, en todas partes. Eso es algo obsceno y yo siento que él es un esclavo de la dictadura y yo esperaba que ese esclavo rompiera las cadenas. Era una esperanza. Alguien me dijo vos sos un soñador, vos sos loco, pero prefiero siempre creer en ese elemento de sorpresa. Y lo digo desde alguien de adentro que vivió ese deseo por un largo tiempo de querer hablar. Dios sabe cuándo hace las cosas. Yo dije si yo hubiera hablado cuando era un simple agregado de prensa, no hubiera pasado nada. Si lo hubiera hecho cuando era un secretario, pasa papeles, no pasa nada. Pero si lo deciden un consejo permanente ante 34 estados de América Latina y el Caribe, señores, eso tiene impacto. Por eso yo soñaba y lo digo de verdad que el Chocolatito hiciera algo brutal, agarrar esa bandera y dijera esto no es bandera, esto es una basura, es un trapo esclavizante que simboliza la muerte. Pero no pasó. Entonces yo dije no hay problema, seguimos estando en victoria. Cada golpe que el gallo asestaba sobre la humanidad de el Chocolatito era un golpe del pueblo de Nicaragua diciéndole reaccionar, reaccionar, estar del lado equivocado de la historia. Cada golpe que le asestaba era una denuncia de los presos políticos. Cada golpe que le asestaba era el golpe de Alejandrita que no puede ver a su padre. Y era el golpe de tantos niños que no pueden ni siquiera enviarles una carta. ¿Por qué esa carta de Alejandrita no se la pueden llevar a Miguel? O sea, es una crueldad a un nivel extremo. Por eso yo dije hoy domingo es un día de fiesta nacional para los nicaragüenses. Cayó el chocolate y muy pronto, muy pronto, en el nombre de Jesús va a caer la dictadura y no va a caer por decisión apretada, va a caer por knockout, va a caer por knockout. Esta parte más allá de nuestra fe, ¿verdad? Que es un elemento muy importante tenerlo porque es la convicción de lo que no se ve, lo que va a ocurrir, ¿no? La fe es declarar en fe lo que no hemos visto todavía. ¿Qué te hace pensar eso? Porque yo veo bien, y aquí hay varias gente que lógicamente a vos te ve con recelo, por lo que pasó antes, por donde estabas. Hay gente que te dice, bueno, ¿y cuándo Arturo nos va a pedir perdón por habernos dicho en algún momento golpista, de patria, cuando estaba...? Bueno, gente que no termina de conformarse con tu posición. Pero yo realmente veo que esto se va extendiendo en el tiempo, Arturo, y veo a la comunidad internacional más bien tratando de que el tema de Nicaragua pase a un segundo plano por la guerra en Ucrania, por el tema, por las negociaciones que hay en diversos ámbitos y puntos de la tierra que son realmente preocupantes. China, Irán, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Yo voy a decir, Nicaragua todavía genera algún tipo de atención porque uno más bien ve, se va apaciguando el asunto y los créditos siguen llegando, el dinero de los organismos internacionales ya sigue llegando, la justificación es la que vos querrás, puede ser válida o no, el tema es que sigue llegando plata. ¿Por qué tenés la certeza de que ese knockout está ahí y que va a llegar en algún momento? Bueno, antes que nada, quiero decir que mi decisión fue una decisión personal, familiar. Y yo sé que muchos de los que te hablan son desde el CORE, que ponen la bandera azul y blanco, pero esa es otra historia. Si fuera tan fácil, ¿ves? Ninguno de los 34 embajadores en la década de los 80 o en estos 14 años de dictadura, ni uno solo lo ha hecho. No digo más, a las pruebas me remito. Mucha gente, incluso amiga de nosotros, denunció a la dictadura para hasta que cayó Ortega. Pero cuando Ortega estaba en el poder fuerte y con toda esa cooperación millonaria, ¿cuándo lo denunciaron, Luis? ¿Cuándo? Hasta que dejó el poder lo denunciaron. ¿Quién en su posición de privilegio, con chofer, con lujos, con los privilegios de, señor embajador, siéntese aquí, señor embajador, por favor, embajador, ¿quién lo ha hecho? No lo ha hecho nadie. ¿Por qué? Porque el poder, vos lo dijiste muy bien, seduce, embriaga, como ha embriagado al chocolatito, lo embriaga, lo seduce. Que te lleguen a traer en el aeropuerto, toda Nicaragua, con banderas roja y negras, diciendo chocolate, chocolate, claro que lo embriaga, y que lo abrace y le ponga su mano en el hombro, un dictador al que nadie tiene acceso en Managua, nadie, solo el ejército y la policía tienen acceso a él. Entonces, claro que lo embriaga, como si fuera sidra enloquecedora, pero, pero bueno, yo no voy a discutir con las personas que dicen que es algo fácil lo que yo hice. Si fuera fácil, habrían muchos que lo estarían haciendo de las 34, 40 embajadas que puedan haber en el mundo, pero nadie lo hace, Luis. Los reales, los reales, el poder, las prebendas, las prebendas son un elemento. Esta dictadura funciona, Silvis, te dan una prebenda, te dan una hacienda, te dan una finca, te dan un yate, te perdonan juicios, te perdonan juicios, 28 decíamos recién, ¿no? Y todo este, y todo este engranaje es para enlodarte, para, para corromperte, y como vos tenés yates, fincas, propiedades, tenés fama, dinero, fortuna, no querés dejar eso, no lo querés dejar. Y por eso es que no, no todo el mundo lo está haciendo. Pero volviendo al elemento de por qué creo que esta dictadura va a caer, y va a caer por knockout, no por decisión apretada, va a caer por knockout. Pero a lo interno hay un cansancio que se viene, que se viene gestando desde hace tiempo. Y eso no te lo van a decir en Canal 4, no lo van a decir en los micrófonos de la dictadura, eso te lo dicen a nivel personal. Ahora hay algo que ha pasado, el factor miedo ha incrementado. Y ahora no están comentando como comentaban antes. Pero, pero, ¿qué funcionario en este momento, diciembre de 2022, se siente con la fortaleza o con la alegría de ir a una plaza? ¿Vos viste la cara de los ministros, del Albaluz Ramos en esa tarima? No tenía una cara de alegría. No hay alegría. Hay una bancarrota moral enorme en esas cuatro letras de la muerte. Una bancarrota enorme. ¿Cómo van a poder abrazar a sus hijos después de que están defendiendo la muerte, la sangre, que una niña no mira a su papa? ¿Cómo vas a poder ir a la iglesia? Bueno, sé que hay gente que puede, pero, pero hay una bancarrota moral enorme y lo va viendo cada día más cuando son incapaces de defender sus argumentos. El otro día miré a un alto funcionario que lo agarraron en un elevador y dice son mentirosos. Yo dije, ¿qué carencia de argumentos? Ya no hay argumentos, Luis. Ya no hay argumentos. Y hay una situación crítica. El hecho de que la dictadura ahora te ponga policías, te ponga espías. Bueno, siempre te apuesto espías. El sistema funciona poniéndote a un chofer como espía, a una secretaria como espía. Pero aparte de eso, te han redoblado el nivel de espías y de gente que te anda observando. Ya la gente no va a trabajar a los trabajos, va a dedicarse al espionaje. Entonces, ese desgaste, ese desgaste moral que está viviendo la dictadura hoy en día. Hay mucha gente que dice que es católica en la dictadura y no puede celebrarla purísima. Todas esas cosas van desgastando la dictadura. Y hay un elemento también, un elemento más práctico. El hecho de que hay dinero, pero ese dinero cada vez es como una copa de champán. La copa de champán está aquí arriba y los de abajo cada vez van agarrando menos, menos, menos. Por no decir nada. Eso tiene descontento al pueblo. Tiene descontento a los seguidores. Y vos ya has visto lo que ha pasado con los seguidores que expresan ese descontento. Lo vimos con el colega periodista de la corte, pero también con otros ciudadanos del mundo del crimen que están presos también y que eran sandinistas y que se quejaron. Entonces, yo siento que hay un desgaste moral y hay un desgaste económico porque cuando estaba la cooperación venezolana, todo el mundo recibía casas para el pueblo, refrigeradoras, televisores, aire acondicionado, carros nuevos. Pero en estos últimos años, solo la parte de arriba de la copa de champán recibe los privilegios. Los de abajo solo se quedan viendo y eso genera inconformidad, genera molestia, genera cansancio. Hay un cansancio generalizado y creo que ahí va a venir la derrota. La derrota de la dictadura viene desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Y hay un cuarto elemento, Luis, pero eso casi no me gusta abordarlo, pero es el las pugnas internas familiares. Y eso pesa, al momento de tomarte decisiones pesa porque las diferencias con gente del partido, con gente del ministerio, con gente de la Contraloría o de la Corte, pues es un asunto que tenés que enfrentarte con él porque es donde trabajas, pero con la familia es muy diferente. Con la familia cuando te dice, ¿sabes qué? Ya hemos llegado a un nivel de complicidad que es insostenible, no hay manera. Pero fíjate que quiero plantear la pregunta alrededor de la bancarrota que voy a decir, la bancarrota a lo interno, la bancarrota moral. Es cierto, eso va creciendo porque diferentes fuentes me dicen más o menos lo mismo, pero también crece la represión, también crece el espionaje, también crece el terror a lo interno y eso hace que se agudicen los elementos de persecución y que se incremente el miedo y que lo que vos estás diciendo, en lugar de romperse un eslabón, más bien haya una cohesión y digan, mira, brother, aquí mejor nos quedémonos, aquí donde estamos, tranquilitos, porque si nos ponemos de locos nos puede ir mal. O sea, es una situación también que se está dando, Arturo, o se puede dar. Hay que recordar dos escenarios, yo diría el escenario de aquel sandinista romántico, alegre, que escuchaba música de los Mejía Godoy, que escuchaba a Silvio Rodríguez, que iba a la plaza con su familia, con sus hijos, con su abuela, todo el mundo con la banderita. Esa era una etapa del sandinismo. Ahora está la etapa del miedo, de no confío en nadie, no hablo con nadie, mejor me cuido, mejor me quedo callado. Y ahí es eso, eso genera el fracaso, Luis. Cualquier líder de los más elementales te va a decir algo. Un liderazgo se sostiene no solamente con temor, con motivación, con alegría, con aquel deseo de seguir a un líder. Y ese líder lleva cuatro años que no recorre los 153 municipios del país, no los recorre. Por eso cuando ganó las elecciones municipales en un 100%, yo me puse a reír porque dije, ¿qué pasó? Eso de ganársela, a ver, corrección necesaria, eso de ganársela. Ganársela, por favor, poneme la comida. Gracias, gracias por la comida. ¿Quién gana el 100% de las elecciones sin poner un pie en los municipios? La gente del RAMA, mis hermanos costeños, ahogándose, muriéndose de hambre, perdieron la gallina, perdieron el techo, perdieron todo. Y el líder era donde estaba. Mira Venezuela, se cayó un deslave, no sé qué cuánto. El mismo día estaba Maduro haciendo la fanfarria política y prometiendo cielo y tierra. Esos son son elementos, son cosas básicas del populismo de Fidel Castro. El darte un baño de pueblo, el lodarte, recorrer comunidades. Eso en Nicaragua ya no existe, ya no existe. Ese contacto, la gente antes, te lo voy a decir, aunque yo sé que vos lo sabes, pero la gente era feliz tocando a Daniel Ortega. Era una cosa, era una locura, era una locura. Era como si llegara una estrella de roca a los pueblos. Hace cuatro años que no llega y no hay nadie que motive esa o que inspire simpatía dentro del partido. No hay nadie. Y eso, eso, eso genera inconformidad. Por eso, cada vez que la gente está inquieta, que la gente se está molestando, que no puedes controlar las cosas, sacas a la plaza al señor a que hable para ver si medio se calman las bases, porque están dependiendo de ese líder que ya no existe. Es un líder fantasma. Ahora, déjame, déjame hacer una aclaración que es necesaria también, Arturo. Para la gente que ha sido sandinista y medio enloquecida un poco, tocar a Daniel Ortega, para ellos, era tocar una estrella de roca. A mí tocar a Daniel Ortega jamás me ha parecido una cuestión extraordinaria, pues nunca. Así es. No, es necesario hacer la aclaración porque meter a todo el mundo en la misma, en la misma burbuja. No, 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 vos me pediste que te explicara cómo funciona la gente de adentro. Ok, listo. Entonces estamos hablando de adentro, entonces. Bueno, entonces la gente, la gente de un partido, incluso lo vi, lo mirábamos con Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán tenía el carisma de un caudillo. La gente también se sentía muy contenta de tocarle, de hablar con él. Y él era, él era bien campechano y sabía cómo funcionaba la psique del pueblo. Él sabía que un abrazo de este hombre de más de 400, 350 libras, era una alegría enorme para la gente. Lo era. Igual pasaba con Arnoldo Alemán. Para quienes simpatizaban con Arnoldo Alemán. Correcto. Entonces, tanto de un lado PLC como un lado de Daniel Ortega, la gente de esos partidos anhela ver a su líder. Ese líder no sale del búnker, Luis. Eso desgasta cualquier partido. Incluso Hitler salía y abrazaba a los niños y a todo mundo. Entonces, estos regímenes necesitan estar en contacto con sus bases. Y cuando se divorcian del pueblo y creen que pueden gobernar un país por teléfono, no funciona, Luis. No funciona. Entonces, ahí están fallando y eso está pasando factura. Creen que a punta de miedo pueden gobernar y no es así, Luis. No es así. Ningún régimen se sostiene con a punta de palo. Tienes que darle zanahoria a la gente también. Ok. Ortega está ausente. Ortega está enclaustrado en su sarcófago y tiene que salir, decía vos hace un ratito, de vez en cuando, a una plaza pública para, primero para demostrar que está vivo, que no está enfermo, y tercero para tratar de apaciguar esos malestares que vos has mencionado y que se está viviendo a lo interno de esa mafia. Pregunto, Arturo, ¿quién manda en Nicaragua? Según lo que vos has vivido y lo que vos has visto y lo que vos has visto ahora, ¿quién manda? Ortega manda de verdad ahora o Ortega es la figura, pero quien es operativamente la que manda es la señora que la acompaña en todas las perversidades. Vos tenés un video que se volvió viral, en el que vos mostraste un día en el que se pelearon ambos. Ese video es un video viral, pero que cuando yo lo vi yo dije, qué genial, porque ilustra lo que pasa a lo interno. O sea, ella es, como decirte, la presidenta ejecutiva y él es el CEO o el dueño del club y ella es la presidenta ejecutiva, la que está a cargo de hacer que las cosas pasen en el día a día. Y de repente sale este CEO o este presidente honorario y vea por último, pero pero en el día a día es ella quien controla las cosas, salvo, salvo los temas económicos y el ejército que son vistos directamente por él. Pero esto cada vez va siendo más difícil debido a sus problemas de salud y debido a la sed de poder de la contraparte, que es una sed que no tiene no 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 tiene límites ni fronteras. Ahora, has mencionado un elemento que es determinante en el sentido de estabilidad dentro de la mafia, no dentro del país, dentro de la mafia. Vimos que la semana pasada apareció preso el hijo de un retirado del ejército de alto rango. Estamos hablando de este muchacho Osvaldo Lacayo Cuadra, que hijo de un retirado del ejército, sobrino de Joaquín Cuadra Lacayo, hijo de la hermana de Joaquín Cuadra Lacayo. No es el primero que tocan, ya habían tocado a Germania Carrión, la hija de Javier Carrión, pero voy a decir la palabra, pero recularon cuando el mismo Carrión les dijo. Cuidado, voy a mandar a traer a mi hija y me la entregan ya. La mandó a traer, ni siquiera fue el mismo. La mandó a traer y la entregaron. Porque él dijo, no quiero ni quieren ustedes ver lo que puede pasar si siguen con esto. Este es Osvaldo, el que está en pantalla en este momento, hijo de un retirado del ejército que está, el que está de camisa azul y camisa de camisa blanca y gorra azul. Abrazado con César Delgadillo y Joaquín Cuadra, ex jefe del ejército y César Delgadillo, que también estaba en la línea de aspirar a ser jefe del ejército, pero fue retirado en tiempos de Enrique Bolaño. A ver, Arturo, el ejército sandinista, hay de alguna manera posibilidad, porque yo hablaba con Javier Meléndez la semana pasada, me decía, mira, al ejército no le aposté, porque han decidido que su suerte está amarrada a la de los dictadores. Vos, que sabes más o menos cómo, eso que nos decías hace un rato, Ortega controla la parte económica y la parte del ejército, y me supongo yo que la parte también internacional, la parte de los contactos y la cancillería, también está él ahí tratando de palanquear para un lado y para otro. Pero en el tema del ejército, ¿hay manera de pensar o estamos locos o estamos desenfocados pensando que en algún momento puede haber algún cambio desde adentro del ejército? Bueno, ahí tengo mi elemento de fe, que yo creo que no es una estructura monolítica, Luis, no es una estructura monolítica, a pesar de que aparenta e intenta hacerlo, no lo es. Lo que pasa es que este es el factor que te digo. ¿Por qué no han renunciado otros embajadores? ¿Por qué no han renunciado otros coroneles? Gente que está en el exterior, porque dicen, Macfield renunció porque estaba en el exterior. Tenemos 34, 40 embajadores. ¿Por qué no renuncian? Pues sí es fácil. Porque el problema es que cuando a vos te tienen atado con con prebendas o te dicen vamos a montarte una fábrica de bloques. Vamos a montarte un autolote. Entonces ya tenés tu autolote en el que le has invertido hasta el último chelín de tu vida y no querés perderlo. O tenés dos, tres, cuatro, cinco fincas. O en el caso del ejército, que no tienen fincas, tienen latifundio. Porque eso que vemos que la frontera agrícola va avanzando y que los colonos no hay que creerse todo eso de los colonos. Gente de traje verde olivo. ¿Qué? Cuando reclaman y ya estamos aguantando sanciones, estamos aguantando presión. Ok, pues ya les dan como kilómetros del territorio nacional. Si vos examinas la Gaceta, fíjate en este año la cantidad de propiedad que ha sido pasada bajo la administración del ejército de Nicaragua. ¿Y de qué palo? ¿Por qué el ejército se volvió la tifundita o la nueva PGR? Entonces hay que analizar esas cosas y son huesos que le tira el dictador al ejército para calmarlo. Algo que decía Meléndez y me gustó mucho en la entrevista que le hiciste es que el tema del presupuesto. El ejército es chiquito, pero el presupuesto que recibe es inmenso. ¿Por qué? Porque son la última línea de defensa que tiene la dictadura para mantenerse en el poder. Entonces ellos deben de estar contentos. Es fundamental. Y el ejército por su formación, ellos están formados para obedecer. El militar, sí señor. El policía, no tanto. El policía es más corrupto, más negociador, más chapucero. Es diferente, pero el militar es más disciplinado y es más sí señor. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, acordate que fueron 17 años en los que estos militares se formaron en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Brasil. 17 años de formación en el exterior, en los que agarraron principios, valores, en el que conocieron experiencias de otros militares, de cómo vencieron las dictaduras y cómo el ejército continúa, aunque las dictaduras caigan. Entonces ellos saben eso y mucha gente. Lo primero que hizo el frente fue cortar todas las becas para Estados Unidos, para España, para Francia, para Canadá, porque sabían que eso les abría la mente. Entonces cortaron todas esas oportunidades y los mandaron a Rusia. Entonces, pero estos 17 años de formación que tuvieron estos militares crearon en ellos algún tipo de conciencia de patria, algún tipo de conciencia de nación. No digo que todos, pero hay todavía gente con un poquito de principios y están ahí, están ahí. Yo no soy adivino para decirte mañana van a van a estallar y van a romper con el gobierno, con el régimen. Pero ahí está el germen, el germen del descontento y el germen de estos militares que estudiaron derecho. Muchos de ellos, casi todos estudiaron derecho y en Lupoli y en la UCA. Mira qué contradicción en Lupoli y en la UCA, casi todos. Y ellos ahí aprendieron el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones. Ellos están claros de todos los desmanes y violaciones al Estado de Derecho de la dictadura. Y algunos se quedan callados, pero otros dicen esto está mal. Y yo creo que ahí hay otro factor de descontento que puede generar el cambio. Ahí hay una beta de cambio. No digo que todos, pero hay todavía gente que después de 17 años de vivir en democracia no lo olvidan tan fácilmente. Ok, otro elemento que mencionó Javier Meléndez en entrevista hace unos días fue el elemento llamado Comando Sur de los Estados Unidos. Y él mencionaba la importancia de convencer al Comando Sur de los Estados Unidos de que ese ejército con el que tienen una relación en Nicaragua es un ejército que no merece la pena tener ningún tipo de contacto con él porque es un ejército violador de derechos humanos, cómplice de la dictadura en todas las tropelías y los crímenes de lesa humanidad. Y que por tanto hay que acercarlos a ellos más a esa realidad para que sean ellos los que empujen a decir primero desligarse del ejército y después decir si merecen ser sancionados porque han sido parte de un grupo mafioso que se instauró en el poder en Nicaragua y que ahora ellos le están sirviendo de guardaespaldas para mantenerse en el poder. ¿Qué tan sencillo o complicado, Arturo, vos que fuiste diplomático y que te movías en esos círculos, qué tan difícil, complicado o fácil es llegar hasta ese Comando Sur de los Estados Unidos y decirles, ¿sabes qué? Ey, ustedes tienen que hacer algo por Nicaragua y tienen que apoyar que vengan las sanciones en contra del ejército y en contra de sus finanzas porque no hay nada más nervioso que un millón de dólares, dicen por ahí. Y el ejército tiene varios millones. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil? Es difícil por un elemento que se llama voluntad política. Acordate que una cosa es el ejército cuando decís Comando Sur y otra cosa es quiénes son sus autoridades. Hay un elemento de voluntad política y vos sos muy inteligente y vivís aquí y sabes que a veces no hay voluntad política de dar un paso más. Pero a veces la dictadura te la pone tan fácil con tantas violaciones a los derechos humanos y tan en tu cara te los restriega esas violaciones a los derechos humanos que ya hemos visto que están comenzando a cuenta gotas, a cuenta gotas, Luis. Pero están comenzando a tocar la madre de los becerros. La están comenzando a tocar poco a poco. Yo creo que en algún momento van a llegar ahí, pero están haciendo la cuenta gotas, Luis. Y esa ya es una parte que también es un elemento político, político. Pero claro, yo estoy de acuerdo con vos que ahí es donde hay que golpear, porque ahí está la madre de los becerros. Ahí está el corazón de toda la cuestión. Porque como te digo, la policía no es un órgano muy disciplinado o con capacidades para hacer muchas cosas. Pero el ejército, el ejército es el que mantiene en el poder de la dictadura. Yo creo que coincido con eso, pero tendría que haber un poco más de voluntad política y que Ortega ayude más, haciendo más torpezas como las que está haciendo todos los días para que eventualmente esas gotitas de sanciones que están cayendo poco a poco se conviertan en un torrente que estremezca el ejército, sobre todo la cartera de ellos. Cuando hablas de voluntad política, entiendo que te referís al presidente Biden y a su administración que todavía piensa mucho en qué hacer con Nicaragua. Y a propósito de esto, ¿qué crees vos? Porque miré un artículo de opinión tuyo sobre lo que pasó en Venezuela y esta negociación, si se les puede llamar así, a lo que pasó en Venezuela. ¿Qué rebote puede tener esto en Nicaragua? Porque Ortega y Murillo están a la expectativa de lo que pase ahí, pensando ellos que también tienen petróleo y que son tan valiosos y tan importantes como Venezuela, que es la primera reserva del mundo en petróleo. ¿Qué se puede obtener en ese tablero que la dictadura ve cómo se mueve y está esperando? ¿Cómo se acomodan las fichas? A ver si algo puede sacar. ¿Qué crees vos? Bueno, te voy a adelantar lo que estaba escribiendo esta mañana que estábamos hablando, ¿verdad? Aunque Nicaragua no tenga petróleo, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Una amenaza que incluso fue renovada recientemente. El presidente Biden hace como tres semanas renovó ese llamado diciendo que Nicaragua es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que no lo subestimes. Este dictador suelo con relaciones con Rusia es una amenaza. Que no se ha tratado totalmente como la amenaza que es, pero lo es. Entonces, visto de esa forma, en marzo de este año, la administración Biden abrió un canal de comunicación con las tres dictaduras. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los temas centrales, migración. Ese torrente de migrantes es una preocupación para este país. La migración. El otro tema era las violaciones a los derechos humanos y el tema de democracia. Entonces, en marzo comenzó ese proceso de diálogo. Ahorita en noviembre, justo después de las elecciones acá, vimos que se vieron los resultados. Aviones volando desde Estados Unidos, llevando migrantes a La Habana. Y también vimos el destrabe de la sanción en el tema muy puntual, con el tema de una pequeña, limitada operación petrolera por seis meses de Chevron en Venezuela. Y lo otro, pues, se dio un resultado de esas pláticas. Con el dictador también hubo algo parecido. Esa fue liderada por uno de los miembros de la familia. Llegó una representación a Managua en marzo, pero al final, ya cuando estaban ahí, no hubo nada. Y fue algo extraño, porque Cuba sí decidió llegar a una especie de entendimiento, y lo vimos con las pláticas que han mantenido, públicas muchas de ellas, y lo estamos viendo ahora con Venezuela. Las pláticas que comenzaron en marzo entre las tres dictaduras dieron resultado, salvo con Ortega, que cuando llegaron allá los del Departamento de Estado a Managua, les dijeron ya no. De hecho, no dijeron nada, simplemente se quedaron callados. Entonces, fue algo, eso es algo público, lo dijo Ortega, y lo han dicho otras personalidades, ¿verdad? Pero el punto es ese, el punto fundamental es, el dictador de Nicaragua no quiere negociar nada. ¿Y por qué no quiere negociar? Porque, ¿cómo va a negociar si mientras Cuba y Venezuela no reciben ni un chelín, ni un chelín del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no reciben nada, Luis? Pero el dictador de Managua, el año pasado, recibió 1.125 millones de dólares, comenzando con el BESIE, el BID, el FMI, el Banco Mundial, bajo la excusa de recuperación post-COVID. Entonces, Cuba no recibe esos 1.125 millones de dólares, no lo recibe. Venezuela tampoco. Entonces, ellos están muriendo de hambre, y las élites de Venezuela, los boliburgueses, se están muriendo de hambre. Los cubanos que están acostumbrados a los lujos y a la buena vida en La Habana y que forman parte del partido, se están muriendo de hambre. Pero la dictadura de Managua está bien, Luis. La cooperación externa aumentó. 1.125 millones de dólares, Luis. Y lo otro, este año, en diciembre, 3.000 millones de dólares en remesa. Cifra récord, cifra récord. Eso es un récord, 3.000 millones de dólares. Si no llegan a los 3.000, van a llegar a los 2.999. Porque en marzo, en marzo, perdón, en septiembre, estaban en 2.500. Entonces, en diciembre, todo el mundo envía el doble o el triple en remesa. Y ahí es donde se recuperan. La dictadura no negocia porque no lo necesita. Está demasiado cómoda. 1.125 millones del BID, Fondo Monetario, Bessie y todos estos organismos. Y 3.000 millones de remesas. Eso no son penis, Luis. Eso no son chelines. Entonces, ellos por eso no aceptaron el olivo de paz que les dio Estados Unidos a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Dicho esto, el dictador está desde lejos viendo qué pasa en Venezuela. Y si hay impunidad y si hay dólares, la dictadura en enero está negociando. Pero ahorita solo está viendo, solo está viendo cómo le va a Venezuela. Si me dan impunidad total por los 350 que masacré y por los 200 y pico que tengo preso. Juegue el gallo, como dicen. Vámonos, vamos a negociar ahora sí. Pero él quiere impunidad total y dólares. Y qué tan posible es que se le ceda a eso desde fuera, digo yo, porque desde dentro el pueblo nicaragüense no está en disposición de eso. Pero desde fuera, que se negocia impunidad y dólares. Viste lo que pasó con Venezuela. Que venezolanos no estaban de acuerdo, de acuerdo o no. Eso no importa. Entonces el dictador está desde los matorrales viendo a ver qué pasa. Y si hay dólares y si hay impunidad, él se lanza de cabeza. Pero ahorita él está cómodo, está en una posición de confort. En el término de dólares, casi 3 mil millones. Luis, te estoy hablando de que nunca en la historia hemos llegado a 3 mil millones de dólares. Nunca. En remesas. Nunca. Es demasiado. Es una cantidad obscena de dólares en remesas que están entrando a Nicaragua. 45% aumentó el flujo de remesas en el mismo periodo del año pasado, según el Banco Mundial. Nicaragua es el país que más ha crecido en remesas. En América. Impresionante. Impresionante. Y tienes razón porque realmente está ahí Ortega solamente observando, como decimos de los matorrales, qué puede sacar de esto, aunque no tenga... Te voy a adelantar algo, pues le voy a dejar. Estoy escribiendo algo todavía sobre eso, pero el 14 de noviembre, casi 15 días antes de esta negociación en Venezuela, Ortega mandó una carta pública diciéndole gracias a Maduro por acordarte de mi 77 cumpleaños. Te agradezco mucho. Y dicho esto, le dice no negocie, no negocie con la comunidad internacional, no negocie con los europeos, no negocie con los gringos. Y después termina diciéndole no hay que ser servil, nosotros somos rebeldes, somos revolucionarios. Pero no le hicieron caso. Pero lo que te quiero decir es la desesperación y la angustia. No negocies, Maduro, no negocie. Nosotros somos un alma rebelde, no somos serviles. Pero Maduro dijo. Ustedes no van a recibir 3 mil millones de dólares para Christmas. Ustedes no los van a recibir. Y yo sí, y el hombre, el hombre no recibe reales del Maduro, no recibe del BID, no recibe del Fondo Monetario, no recibe del BESIE, no tiene a Dante Mossi, Maduro. Está desesperado. Y luego de esta transfusión que le dieron de oxigenación, el hombre está crecido. Y sin nada a cambio. Y recientemente. Y sin nada a cambio. Y sin nada a cambio. ¿Qué ha dado Maduro? Por lo menos lo que no se... Públicamente, ¿verdad? Sí, claro, pero públicamente... Pero no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Pero elecciones libres y transparentes. Eso no está en realidad siendo parte de lo que Maduro puede ceder. Porque ceder eso significa perder el poder. Y perder el poder implica responder por los crímenes al final. Igual que piensa Ortega. Algo interesante. Aunque la plática está organizada por Venezuela, por Colombia, que pidió impunidad total. Y por México, que también es un defensor mariachi de dictadura, Hamlo. Bueno, a pesar de eso, el día de hoy vimos que la Corte Penal Internacional dice, aquí estamos abiertos. Empiecen a mandar todas las denuncias, todos los casos de crímenes de lesa humanidad. Porque independientemente del diálogo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no perdonan, no se quedan dormidos. Esto avanza, esto avanza. Y eso es algo extraordinario que todavía no tenemos, pero que gracias a Dios los abogados argentinos están haciendo lo propio ahí para ayudarnos con la situación de Nicaragua. Bien. Bien, Arturo, vamos a ver qué pasa. Es una situación compleja porque estamos cuesta arriba, pero lógicamente que en fe y también dando los pasos correctos independientemente y aprovechando las estupideces y los errores de la dictadura, pues lógicamente las cosas se pueden alcanzar. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la gente y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Me dejaste con las ganas de contarte un par de cosas. Otra cosa, pues, es que como vos lo has dicho, estas evaluaciones de Standard & Poor's, creo que fue la de la última semana, o por ejemplo, sobre el tema de lavado de dinero, que se dice que no hay lavado, que están trabajando más o menos, o que el FMI venga y dice hay un manejo más o menos responsable de la economía. La semana pasada, la OPS organizó un gran foro latinoamericano en Nicaragua y decían ellos a ver por qué en Nicaragua el manejo de la cadena de suministro es una calidad extraordinaria. OPS diciendo que hay un manejo extraordinario en la calidad de cadena de suministro y por eso todos los representantes de las Américas se reunieron en Nicaragua para ese taller. No sé si fue virtual, híbrido o cómo, pero ahí salían en las fotos todos contentos porque Nicaragua es ejemplo. Luego, en una nota que publicó PS, dice Nicaragua avanza con paso firme en la transformación digital. Ese tipo de piropos, ese tipo de cosas da la sensación de que todo está normal, de que no hay presos políticos muriéndose, podriéndose en las cárceles. Ese tipo de cosas no nos ayudan. Bueno, cierro diciéndote que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La dictadura es más probable que caiga desde adentro que desde afuera porque es una estructura que se está pudriendo y que y que esa situación no no da para más. Hay que creer en el elemento sorpresa, en el elemento del cansancio, del hartazgo de la gente que está en esa estructura, el hartazgo y el hecho de que tienen familias y las familias de ellos en el secreto de su hogar. Les dicen no está bien lo que está pasando en Nicaragua y no vale la pena arruinar tu vida por una dictadura asesina. Muchas gracias, Luis. Arturo, gracias por habernos acompañado. Ojalá y que esto que nos decís ocurra más pronto de lo que uno pueda creer, ¿verdad? Es que ese malestar a lo interno genere realmente un golpe desde adentro, ¿verdad? Un golpe, me refiero a un golpe de timón y que sean los mismos miembros de la mafia los que digan ya fue suficiente. Yo creo que ya basta. Arturo, cuídate. Pasó en Roma. Pasó en Roma. No, no, no. Pasó en Roma. Por eso. Hay que creer que puede ocurrir. Por supuesto que sí. Hay que seguir empujando. Eso es lo que hay que hacer. Un abrazo y hasta la próxima. Que podamos tomarnos juntos un cafecito. Arturo Macfield, ex embajador ante la OEA. Lo escucharon ustedes y el panorama está planteado desde su perspectiva. Podemos estar o no en desacuerdo o en acuerdo con él, pero es parte de lo que estamos conversando y es parte de el intercambio que hay acá siempre en el saborcito de estar informado. Vamos a la pausa y volvemos con los comentarios finales y las caricaturas del saborcito de estar informado. Me dijeron que tenía que tocar la campanita, la campanita, pero no hay la campanita por ningún lado. La campanita no es. Esa muchachita bonita, vestida de verde y con alas, que salen los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXNR, Los Esponjosos en YouTube. Te esperamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esta Navidad, juntos a toda velocidad, llegó la época de conectarte más rápido que nunca, donde sea que estés, con los planes pospagos sin límites que te traen. Más gigas, más música, más apps para conectarte, más entretenimiento y redes sociales ilimitadas. Adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares, llamando al 1-800-4-BC0. Con Claro, tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Juntos a toda velocidad, claro que sí. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Yandir Rodríguez y Luis Enrique Mejía Godoy han estado en una gira por Europa cantándole a la patria, juntos. Moisés Mercado, que cada vez que puede nos colabora desde ya desde España, estuvo hablando con ellos, platicó con ellos. Yandir Rodríguez estuvo también en uno de los conciertos y vean ustedes las impresiones que han tenido en esta gira por Europa que ha concluido el día de hoy con el último concierto. Escuchemos. Con estos zones, los nicaragüenses en España disfrutaron del concierto de Luis Enrique Mejía Godoy y Yandir Rodríguez, dos cantautores de diferentes generaciones, pero unidos en una sola voz, para hacer relucir el nombre de Nicaragua en alto y llevar la voz de protesta por justicia y libertad a través de su música y el arte. Ambos artistas nicaragüenses se encuentran en una gira a la que llaman Nicaragua Amor y manifestaron que lo que pretenden promover es la unidad de todos los nicas. Bueno, como lo dice la palabra, que es el título de una canción de algunos años ya, Nicaragua Amor, es un canto de amor a Nicaragua, un canto de amor a Nicaragua donde intentamos convocar con estos conciertos a la comunidad dispersa nicaragüense en Europa particularmente, aunque sin mayores pretensiones porque solamente son 10 ciudades las que hemos recorrido. Lo más importante es hacerle entender, hacerle comprender a la comunidad nicaragüense que es necesario la unidad ante todo, por encima de partidos políticos, ideologías, posiciones, creos religiosos, inclusive hasta gustos por la música o los estilos, ¿no? Entonces, la música yandira y la música mía realmente no tienen una gran diferencia, al contrario. Se parecen muchos en el sentido de que las canciones sociales y las canciones políticas dirigidas, en este caso, cuando se trata de la rebeldía de un pueblo, nosotros somos cronistas, igual que ustedes, como los medios independientes y los periodistas independientes, somos cronistas, somos partícipes de una lucha y, lógicamente, nos solidarizamos. Unir esfuerzos en torno al arte, a la cultura, que tanto nos ha caracterizado durante toda nuestra historia en Nicaragua es lo que busca, ¿no? Mi música, tratar de unir a los nicaragüenses y más a la juventud, ¿no? Que por mucho tiempo vivimos casi que dormidos, ¿no? En 2018 nos levantamos y nos levantamos fuerte y dijimos, aquí estamos los jóvenes, ¿no? Y entre eso, pues, mi canto y el canto de muchos otros jóvenes también que han salido en esta lucha, ¿no? De abril. Los nicaragüenses que asistieron a los conciertos programados en diferentes ciudades de Europa disfrutaron además de danzas, declamación de poemas y de la tan esperada presentación de los artistas. Yo creo que el arte es denuncia. Es una manera que también demuestra cómo los nicaragüenses seguimos resistiendo a pesar de las adversidades. Si algo hemos tenido y hemos encontrado en esta lucha que llevamos resistiendo contra la dictadura de los Ortega Murillo, es que debemos encontrar motivos para poder seguir incidiendo y la música es uno de ellos. Como soy de Ginoteca, Yandir es de San Rafael del Norte, Ginoteca. Bueno, y él canta una canción que fue el himno de Nicaragua, cuando la revuelta social. Y también, bueno, como desde mi madre, mi padre seguían a los palacahuinas, a Luis Enrique, a Carlos Mejía, pues también. Claro que sí. Llevo años aquí en España, pero soy nicaragüense, llevo en mi corazón a Nicaragua y aquí estamos apoyando a nuestros artistas. Por el tipo de música que él hace, que él tiene, que él trae, que él escribe, que él canta a nuestra patria. Mis expectativas son, vamos, o sea, ¿qué te puedo decir? Soy muy patriota nicaragüense, siempre lo digo, siempre lo llevo en mi corazón, Nicaragua. He vivido, emigré desde el año 86, de Nicaragua hacia México, de ahí, bueno, ya es una historia. Pero Nicaragua, salí de Nicaragua, como suelen decir, pero Nicaragua no sale de mi corazón. Mis expectativas, en término general, son llevarme el mejor recuerdo por única, por primera y única vez en mi vida. Los representantes de las diásporas de Nicas en España indicaron que seguirán promoviendo el arte y la cultura de nuestro país. Que el título lo dice todo, Nicaragua amor. Y en ese Nicaragua amor que tenemos nosotros, pues estamos diciéndole a todos los y las nicaragüenses que tenemos fe. Además, más que más muestra de amor, que nosotros siempre decimos, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Una imagen que nos visita y dar gracias a nuestra señora de Atocha, que nos lo ha permitido tener aquí entre nosotros. Nosotros es una manera de tener siempre nuestra arte, nuestra cultura, y que más la unidad a través de la música. Y un cantautor como Luis Enrique Mejía Odoi, que es un hombre que tiene una trayectoria en las venas de nosotros hace muchísimo tiempo, porque ellos es una familia de músicos. Entonces, los y las nicaragüenses, pues nos sentimos orgullosos de tener estos cantautores y que haya generación de relevo, como es Yandy Rodríguez, pero como también puede ser cualquier otro cantante y a los cuales nosotros estamos prácticamente obligados a apoyar, porque los y las nicaragüenses tenemos que tener esos lazos de consanguinidad. Donde haya un nicaragüense, tiene que saber que su postura es un embajador de la nación. Ambos cantautores apuestan a producir temas musicales juntos y seguir elevando la bandera de Nicaragua. La gira europea Nicaragua Amor finalizará en Barcelona este 5 de diciembre, luego de un mes de conciertos en Holanda y España. Les informó Moisés Mercado. Ahí estaban los artistas Yandy Rodríguez y Luis Enrique Mejía Odoi, que han hecho una gira por Europa. Y a ustedes escuchaban en la búsqueda de cantarle a la patria, pero también buscar siempre la unidad de los nicaragüenses. Gran trabajo de Moisés Mercado, a quien le mandamos un abrazo. Le agradecemos también la colaboración siempre, siempre, siempre. Vamos con las caricaturas para ir cerrando. Comenzamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy nos ha regalado esta. La dictadura, retrato reciente, aparece un enorme sapo salpicado de sangre y con el... Ahí está. Y el pelito característico que es un árbol de la vida destruido, en la cabeza que se lo pone también a Daniel Ortega, cada vez que lo dibuja Pedro Javier Molina. Vamos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy nos presentó esta. Y dice, dictadura orteguista se refugia detrás de Rusia. Y entonces vean ustedes qué hay detrás de Rusia. Y dice, estamos en su retaguardia en la guerra contra el imperio gringo. Y está el oso que representa a Rusia, con Z, echando chispas por el trasero. Ahí en la retaguardia. Y cerramos con la caricatura de Caco, que hoy nos ha presentado esta. Nuestra libertad religiosa, dice hace cínica, y está en una jaula, al estilo de las jaulas de los chocoyos, que se ponen en las casas, encerrada la purísima concepción de María. Son las caricaturas de hoy. Hemos llegado hacia el final del programa. Nosotros les agradecemos siempre que nos hayan acompañado, que nos hayan tenido en primera línea al momento de pensar en el programa que quieren ver hoy. Siempre el saborcito de estar informado. Y yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Dígame, doña Deikel, con cuántos me gusta cerramos el programa. Dice doña Deikel que hemos alcanzado a esta hora en vivo. 950 me gusta si ustedes siempre tienen la bondad de regalarnos sus me gustas. Cada me gusta de ustedes es muy valioso porque nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Síganle dando me gusta en el diferido. Todos son bienvenidos y somos agradecidos por ellos. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Bobos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Bobos. San Oscar, Arnulfo, Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz. Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz. Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar. Pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar a los obispo y en su celda crucificar. Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Monseñor Rolando, José Álvarez, tu pueblo está con dos. San Oscar, Arnulfo, Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz. Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz. Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar. Podrán arrestar a los obispo y en su celda crucificar. Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!